El proyecto de presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador planea una reducción de 24,4% para el desarrollo, conservación y eficiencia de la infraestructura carretera, de comunicaciones y transportes, recorte que pegará a las mega obras que tenían proyectadas algunos estados, así como al mantenimiento de varias de ellas, de las que más presumen los gobiernos locales. El gobierno federal planea invertir en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, 66,4 mil millones de pesos en 2019, cantidad menor a los 87,8 mil millones de pesos que se aprobaron para el ejercicio de este año. Solo para el Estado de México, el pasado 10 de octubre se contemplaban 25 mil millones de pesos para el tren interurbano México-Toluca, así como 2.500 millones para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca, los cuales, no sé, consideran en el proyecto federal 2019, te recomendamos paquete económico 2019 es fiscalmente responsable, Banorte Alejandro Tello Cristerna, mandatario de Zacatecas, dijo que espera que la propuesta se discuta mucho en el Congreso, ya que es preocupante ver las partidas muy disminuidas. Entre los proyectos que se verán afectados en esa entidad está la modernización de las carreteras federal 45, Zacatecas-Aguascalientes y Tessistan-Tepetengo-Zacatecas. En Jalisco, el mandatario Enrique Alfaro le recordó López Obrador que se comprometió en campaña a apoyar a Jalisco, en obras de comunicación e infraestructura social como la línea 4 del tren ligero, el saneamiento del río Santiago, el libramiento carretero sur de Puerto Vallarta y la presa El Purgatorio. Para Nuevo León hubo disminuciones en recursos para la línea 3 del metro, que lleva un retraso de tres años. Solo habrá 250 millones de 1.800 millones de pesos que se pidieron para vagones. Para las líneas 1 y 2 se comprarán 24 carros alemanes usados con inversión de 38,4 millones de dólares, independiente al apoyo federal. En Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco dijo que habrá algunas obras que tenían registro en Hacienda, caminos o carreteras nuevas o modernizaciones muy pequeñas. Mientras en Oaxaca el titular de la Secretaría de Infraestructura, Fabián Herrera, informó que se suspendió la construcción de la autopista a la costa, pues la SCT suspendió la adjudicación de la construcción de los cuatro tramos carreteros faltantes. En Baja California Sur, el recorte al cerraría la posibilidad a proyectos como la modernización del tramo La Paz-Ciudad-Constitución, la construcción de la cuatro carriles de La Paz-Zapichilingue, y en Tlaxcala el presupuesto disminuyó. 650 millones para la carretera Texcoco-Zacatepec, es una enorme decepción de la federación, el presupuesto está dedicado a ganar la próxima elección, redireccionando los programas asistencialistas y terminando con la infraestructura y la inversión para los estados. Está siendo un instrumento de estrategia política para la formación de una base popular al próximo gobierno, comentó sobre el tema el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Punto. Finanzas ingresos petroleros de México en EU crecen 61% en 2018. Finanzas Coparmex ve asignación opaca en presupuesto de egresos 2019. ¡Suscríbete al canal!